Hola, soy Benito Cabrera y voy a participar en breve en el segundo foro atlántico hoy de tradición y folclor junto con otros compañeros. La idea general girará en torno a cómo hacer más atractiva la propuesta del folclor como elemento cultural, como propuesta cultural. Te esperamos el día 13 a las 19 horas y será en el Centro Cultural del Tranvía de la Cuesta. Ahí nos vemos. Gracias por ver el video.